Solo un diablo podía ser el culpable, el diablo de Tasmania. Se trata del carnívoro marsupial más grande de Australia, pero no merece su mala reputación. En realidad es un predador poco eficiente y tímido, más aficionado a la carroña que a darse grandes carreras detrás de nadie. Lo único realmente diabólico en él es su olor, un tufo pestilente que sin duda contribuyó al nombre que le dieron. Compacto y vigoroso, su adaptabilidad alimenticia explica que haya aguantado bien la colonización de sus tierras, al contrario que su pariente, el tilacino. Además trepan, nadan y bucean con habilidad a pesar de su aspecto poco atlético. Sin embargo sus poblaciones sufren colapsos repentinos de vez en cuando, de los que tardan mucho en recuperarse. La causa de este fenómeno se desconoce, pero parece ser frecuente también en otras especies de marsupiales. ¡Suscríbete al canal!